El cine kinky triunfó en España desde finales de los años 70 hasta finales de los 80. Sin grandes guiones ni alardes técnicos, radiografió sociológicamente a toda una generación de jóvenes de los extrarradios urbanos, con una mezcla de tragedia, lumpen, sexo y honor. Esta es su historia. La llamada crisis del petróleo llegó cuando la UPEP decidió no exportar más petróleo a los países que apoyaron a Israel durante la guerra del Yom Kippur. Se había apagado la alegría del efímero desarrollismo. Los salarios a la baja, una limitadísima asistencia social y el paro galopante ahogaban sobre todo a las familias con menos recursos. En 1983 había 2,2 millones de parados y sólo el 27% de ellos tenía acceso al paro. El 60% eran menores de 25 años sin estudios y que nunca habían trabajado. El 25% de los chavales de 14 y 15 años no tenía acceso a la escolarización por falta de plazas en los colegios. La edad laboral estaba en los 16 y la penal en los 14. En las grandes ciudades estaban construyendo a toda prisa polígonos para acoger a la gran oferta de inmigrantes considerados ciudadanos de tercera. Eran barrios en construcción entre descampados que esperaban su turno para ser edificados. Esos descampados se convirtieron en el único espacio comunitario de unos chavales a los que sólo les quedaba la calle. Se evadían con sus colegas en vilares, en los autos de choque de las ferias de barrio, en las discotecas o en los recreativos. Tenían mucho tiempo libre, poca pasta, sin educación y la droga corriendo por las calles. Hola José, ¿ya se encontró a Curro? No, ¿no te has enterado? Hasta le han contratado a los del cine para hacer una peli. ¿Sí? Que sí colega, me han dicho que es una película sobre la delincuencia juvenil. Pues ya sabes, si necesitan extra me avisas. Muchos jóvenes empezaron en la delincuencia pasando droga a cambio de una dosis, realimentando así el problema sociosanitario. Buscaban la droga para evadirse de la realidad. Vivieron deprisa, deprisa porque no veían ningún aliciente al cual aferrarse. Eran los kinkis. El nombre se tomó de los gitanos que vendían kinkaya. La heroína llegó a las calles allá por 1978 y generó un alcatombe. Después llegó el SIDA. La delincuencia creció un 100% entre 1976 y 1982. Los robos por parte de drogadictos, muchos en pleno mono, estaban a la orden del día. Llevaban de culo a los policías que patrullaban la ciudad y los vecinos les tenían una mezcla de miedo y lástima porque todos conocían en la familia o en el vecindario algún chico con problemas con las drogas. El barrio de la mina de Barcelona se hizo tristemente célebre por la peligrosidad de sus calles. Las entidades vecinales hicieron decenas de manifestaciones contra la droga, incluso una contra la grabación en sus calles de perros caleceros, temiendo que se diese una mala imagen al barrio. Al final se grabó la peli y la mina se convirtió, para todos los espectadores, en la zona donde estaba todo el business de la droga. Cuando en realidad el verdadero supermercado estaba en los poblados chabolistas de la vía Trajana, Campo de la Bota, Cantunis o El Carmel se borraron del mapa para dar una imagen idílica de Barcelona para la inauguración de la Olimpiada del 92. La figura del macarra había aparecido en los 60 y en los 70. Era un personaje suburbano, sin consciencia política, pero sí de clase, que se organizaba en bandas y vivía al límite de la ley, esquivando a la policía para no acabar en algún reformatorio, en Carabanchelo o en La Modelo. Los kinkis dividían su vida entre el tiempo que pasaban en la cárcel y el correccional y el que pasaban fuera. Al igual que el neorrealismo italiano nos mostró 30 años atrás, las películas kinkis retrataron a una sociedad sedienta de libertad a la dictadura. Para dar a las películas el máximo realismo, como ocurría en el cinema barité, las filmaciones se hacían cámara en mano, en las calles, y se escogieron en muchas ocasiones como protagonistas a los auténticos jefes de aquellas bandas juveniles de las barriadas. Eran cintas de bajo presupuesto. Las hazañas delictivas del vaquilla, el jaro, o del boxeador Dundún Pacheco. Llenaron las páginas de la prensa hasta convertirlos en estrellas juveniles, iconizando así la delincuencia. El tema vendía. Era una versión actualizada del fenómeno el lute. La juventud enseguida empatizó con ellos. Las películas se posicionaban desde el punto de vista del delincuente, considerándolo como una víctima en frente de una sociedad que no le ofrecía ninguna alternativa de vida. El precursor del cine kinky fue Ignacio Ezequino, que ya había dirigido películas de exploitation con mucha acción como Aborto criminal y Las marginadas. Aunque todo empezó con el barcelonés José Antonio de la Loma con su Perros Callejeros. Esto es lo que suele llamarse una gran ciudad. Tiene sus anchas avenidas, sus casas señoriales, sus magníficos monumentos y sus problemas. Uno de esos problemas es el de la delincuencia juvenil. Después grabó Perros Callejeros 2. Busca y captura. Los últimos golpes del Torete. Perros Callejeros 2. Hay Torete en la historia de tu vida. Perras Callejeras. O Yo el vaquilla. Tú quédate aquí a dar el agua. ¿Y a dónde vamos? Al campo de la bota. Dios mío, lo que nos faltaba. Eran películas con mucha acción y violencia. Similares al western, pero a la española. Las ruidas no eran a caballos, sino en coche. Bueno, dejadnos la charla, que estamos muy lejos de Barcelona. Y tenemos que hacernos otro carro. Los forajidos eran delincuentes perseguidos por la policía tras haber robado un banco operado un tío. El vasco héroe de la iglesia con su actor fetiche, José Luis Manzano, rodó cinco películas clave. Navajeros. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, molega? Colegas con los hermanos Flores. Se acabó. Pues lo podías haber pensado antes, porque menos unos días llevamos este y yo. Pues para mí, todas las pelis que se han hecho de rollos de macarras y tal son una full de Estambul. Y es que esos tíos del cine, ¿qué cojones saben? El pico. Que da un colocón muy fuerte, ¿no? Más que eso. Te da la paz. El pico dos. Mira que si el pobre niño también ha salido diabético. Ay, señora, ¿a usted qué? La estanquera de Vallecas. Que salga el primero. De la iglesia era en cierta manera un marginal, heroínómano, homosexual y comunista. Sus películas discurren entre la mirada testimonial y el escándalo. Con una fuerte crítica social, tratando temas incómodos como el machismo, la prostitución masculina y la corrupción policial del posfranquismo. Muestran los ambientes degradados de los extrarradios urbanos como San Blas en Madrid, la mina en Barcelona, uo Charcoaga en Bilbao. Por su compromiso social, podía compararse con Pasolini, Pasbinder, o el Pedro Almodóvar de Pepi Lozibom, laberinto de pasiones, y que he hecho yo para merecer esto. También se aventuraron en el género Moncho Hernández, con 27 horas. ¿Sigue buscando? Yo tengo material excelente. ¿Sabes que no tengo dinero? Hay formas de pago que no necesitan dinero. Manuel Gutiérrez Aragón, con maravillas. Hombre, Pierre, ¿qué tal? ¿Os conocéis? Sí, del reformatorio, precisamente. Arrebato de Iván Zulueta. Yo creía estar al borde del arrebato total, iniciando mi sendero a la gloria. Y Carlos Saura, con su magnífica deprisa deprisa, que ganó el oso de oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 1981. ¿Te has moliado tú? ¡Policía! ¡Policía! ¡Ya ven a la policía! ¡Policía! ¡Os voy a dar ya a vosotros, policía! ¡Vamos, meca! ¡Dale caña! ¡Deprisa, deprisa! Berta Socuélamo se convirtió de la noche en la mañana en la gran zen patal del cine kinky español por su papel protagonista en la película. La escena kinky se apoyaba en una banda sonora marcada en Madrid por la música pop de los burning del primer sabina o leño. Y en Barcelona, más por la rumba callejera que se vendía en casetes de las gatolineras al estilo de Tony el gitano. Las grecas, los chichos, los chunguitos, camarón, Lola y Manuel, los marismeños o la amarelu. Fue un género que no dejó apenas supervivientes. El caballo o el sida acabó con Ángel Fernández Franco, alias El Torete. ¿Tú piensas llevar una buena carrera en esto? Yo creo que sí, espero. José Antonio Valdelomar Lali Espinet Sonia Martínez José Luis Fernández Ejía, alias El Tirete. ¿Y qué haces cuando no haces cine? Pues yo, o sea, nada. ¿Has ido muy rápido? Sí, he ido muy rápido y realmente... Antonio Flores, uno de los protagonistas de Colegas junto a José Luis Manzano, que también murió por una sobredosis de caballo. Mucha gente del barrio tienen esos problemas que tiene el Jaro. O sea, que como el Jaro hay cientos y cientos, ¿no? Otina Muñoz de las Grecas, que tras alternar la calle, la prisión y algunos psiquiátricos, falleció de sida. En Europa, la expresión de los jóvenes sin futuro se materializó en el parque. En España triunfaba escorbuto, leño, la polla récords o la banda trapera del río. Grupo formado en la ciudad satélite de San Ildefonso de Cornelá, de donde años más tarde saldrá estopa. En la actualidad, aquella estética kinky previve en muchos aspectos de la música rap y el trap. ¡Gracias! ¡Gracias!